CNC Noticias En vista a la problemática registrada en el municipio de Unguía, donde una gran cantidad de peces aparecieron muertos por causas aún desconocidas, la Corporación Autónoma del Chocó designó un grupo de funcionarios expertos para determinar el tipo de tóxico que ha provocado la muerte de tantos peces y a su vez iniciar medidas preventivas. Entre las especies que más fueron atacadas fueron el beringo, el huacuco, la raya y las sardinas. Nosotros aprovechamos una comisión con funcionarios de la universidad donde también habría gente que manejaba el técnico de aguas, o sea, la etnología, y visitamos el sitio preciso donde presentaron los hechos. Y sacamos una conclusión de que era posible que esto se debió a una contaminación por sustancias tóxicas, por el tipo de situaciones que presentaron. Por ejemplo, pescados que navegan en profundo, muertos como tal es el caso de la raya, el caso del beringo. Y entonces esto nos hizo suponer que es un tóxico que actuó justamente a mano derecha de la entrada de la Senega, donde desembocan los ríos que recogen la servidumbre de un guía. Desemboca ahí también los ríos donde hay ganadería, donde hay minería. Entonces parece que un tóxico de estos actuó y nos causó el daño que estamos hablando. Y la Autoridad Nacional de Pesca conjuntamente se toma una muestra de peces muertos para analizar y mirar con precisión qué tipo de tóxico actuó. Según los técnicos que realizan la evaluación del caso, la siénaga sirve de recodo para las aguas provenientes de quebradas aledañas, donde se realizan trabajos de minería y agricultura. El municipio de un guía hace parte del programa de áreas protegidas, lo que hace más urgente encontrar una solución que permita evitar una emergencia mucho mayor. Evaluando cada una de las características por las cuales se puede haber presentado, se aduce que puede ser por el uso de agroquímicos provenientes de las actividades agrícolas en la zona, la actividad pecuaria, como también la actividad minera, que puedan haber sido uno de los factores. Pues sumado a ello también el incendio que sucedió en el mes de marzo, que también puede ser uno de los fenómenos que pueden estar ocasionando la muerte de estos peces en esa zona. Hay que recalcar que es una zona que fue declarada de áreas protegidas, el agua azul, los manatíes, y entonces estamos aunando todos los esfuerzos para ver cómo podemos solucionar dicha problemática. Cuando sucedió lo atinente al incendio forestal, pues nosotros hicimos una evaluación de impactos ambientales ocasionados por dicho fenómeno, con concurso de la Universidad Tecnológica, el Instituto de Investigaciones Ambientales, y liderado por nosotros como CODECHOCÓ. Y eso lo sumaría como uno de los inmensos esfuerzos que está realizando la corporación en estos momentos. Los directivos de CODECHOCÓ son reiterativos en declarar una emergencia ambiental en esta zona, ya que no se cuentan con los recursos para resolver incidentes de mayor impacto que podrían desencadenarse por la contaminación. La vía principal que conduce hacia los sectores de la zona norte están en proceso de pavimentación. Aprobados los recursos y avalados los permisos, se dio inicio a la primera etapa que comprende en 380 metros. El líder de la Comuna 1 manifiesta que los residentes de este sector están motivados, ya que fue una gestión de muchos años que por fin vio luz verde. La vía va a quedar de 7 metros de ancho más los andenes, ya empezaron la ampliación, en todo el tramo lo que esté estrecho lo van a ampliar, donde haya andenes que estén estorbando por donde va a pasar el pavimento también seguramente los vayan a demoler. Es una gestión nuestra, con los presidentes y algunos líderes de la comunidad, recogimos firmas, le llevamos a la alcaldesa para que nos ayudara a que esto fuera una realidad y de verdad ella se puso las pilas y aprobaron en el OCAS del mes de febrero la plata para este pavimento. Lógico que al pavimento le queda faltando lo que es el alcantarillado porque no hay estudio para el alcantarillado por ahora y estamos pidiendo que en el futuro cuando se consigan los recursos se pueda hacer el alcantarillado. El acueducto sí ya se metió, estamos pendientes a las domiciliarias que deben meterla la semana que entra, pienso, y ya con esto pues es un buen avance para la comunidad. Al proyecto de pavimentación también se le suma a futuro la construcción de una estación de policía, un centro de salud que permitirá la atención inmediata en caso de emergencia y un punto de recreación infantil. Que ya están los recursos aprobados, el gobierno nacional jidó más de 2.600 millones de pesos, está el terreno en inmediación de la entrada de la Victoria y también estamos luchando por la construcción de la unidad de salud intermedia que piensa construirse en la entrada de Villa España, todo eso estamos trabajando. Aquí en la entrada de San Pedro se está construyendo también una obra para niños entre Bienestar Familiar y la Alcaldía, también van avanzando en esa obra. Por otro lado, Miguel Mena, líder comunitario del barrio Sanper, se refirió de forma positiva en cuanto al proyecto que beneficiará a cientos de familias residentes en la zona norte. Al tiempo de iniciado el proceso de pavimentación, también se realiza la instalación de redes de acueducto, un servicio con el que esperan contar muy pronto. Sí, periodistas, la verdad es que sí, se vienen trabajando las redes de acueducto. Lo que no sabemos es, no sabemos es qué significan esas redes, porque la verdad es que no sabemos para cuándo el agua, para cuándo podemos decir, el agua no hay garantía, porque primera medida, la propia agua del atrato no conocen siquiera, porque no sirve. Meteo una red donde no se están viendo la domiciliaria, la domiciliaria no se sabe si queda en cabeza, de estas firmas de redes de Chocó, o quién las vaya a hacer. Eso es lo que nosotros queremos, que redes de Chocó nos dé explicación, porque ellos dicen que las domiciliarias no le pertenecen a ellos, sino que ellos apenas en tierra de la tubería. ¿La construcción del acueducto acá, en qué ha quedado eso? Pues eso supuestamente está avanzando. Hasta el mes pasado se estaba diciendo que habían licitado y que ya estaba un contrato, que aproximadamente en el mes de septiembre el señor contratista ya arrancaría a construir el tanque del acueducto. Estamos en espera que arranque. Bueno, ustedes acá como presidente, ¿cómo se sienten hoy con la obra que la alcaldía municipal les va a construir? No, pues muy bien, la verdad que todos nos sentimos bien con las construcciones de la alcaldesa y hoy vemos que no hay un novio alcalde que en la zona norte, ni en Quidó, haya puesto la mano como lo está haciendo la señora alcaldesa Zulia María García. No porque yo sea su lista, no soy su lista, pero sí hay que entender que la señora en todos los rincones, en todas las partes de Quidó, está construyendo obras sociales. Y eso es lo que la comunidad hoy necesita, que se construyan obras sociales para todo el beneficio. A la señora, a la administración se le viene diciendo que nos haga cerramiento en la escuela ya que ustedes reconocen cuánto beneficio, cuánto perjudico tienen estos niños, porque sabemos que mañana o pasado mañana un problema que se presente aquí en la vía es por consecuencia del municipio, no es consecuencia ni de la comunidad, sino del municipio. Entonces por ello nosotros le venimos diciendo al señor rector, al señor secretario de Educación y a la señora alcaldesa a medida que mecanismo se utiliza para cerrar esta vía, hacer un cerramiento a la escuela para que los niños puedan recrearse adentro, no hacia la carretera, sino hacia adentro. A pocos días de que inician las fiestas patronales de Quidó, las instituciones encargadas de atender y prevenir emergencias ya preparan su plan de apoyo dispuesto a ejecutarlo continuamente durante los días que duran las celebraciones religiosas. Ya hubo una reunión previa de coordinación entre los miembros del Comité Municipal de Gestión de Riesgo de Quidó, donde se dieron unas indicaciones, se hicieron unas coordinaciones con respecto al inicio ya de las, sobre todo lo que viene antes de las fiestas y ya lo que es la fiesta en sí. Pero básicamente la defensa civil en este momento está trabajando en alistar su personal de socorristas para la atención de todos los eventos de afluencia masiva, obviamente acompañados con el equipo de ambulancias y todo el material de insumos y material hospitalario. Bueno, como es de conocimiento de la ciudadanía, pues básicamente las fiestas de San Pacho tienen tres componentes diarios, que es el desfile, que tiene pues una afluencia masiva relativa, viene dentro de ese mismo desfile el bunde, que es donde hay mayor afluencia masiva y ya viene la verbena. Esta verbena siempre se está extendiendo desde las 8 de la noche casi hasta la hora de la madrugada. La defensa civil tiene planeado hacer el acompañamiento desde el desfile de las comparsas, de los cachés, luego complementa ahí también con el bunde y a las 8 de la noche ya está haciendo su presencia en las verbenas. Entonces ya en las verbenas se tiene programado desplegar un grupo de socorristas apoyados por ambulancia para hacer cualquier intervención de traslado o que se requiera dentro de estos eventos. Haciendo presencia en cada sector y con previa capacitación del personal que forma parte de la defensa civil, se busca reducir los índices de heridos durante las fiestas zampacheras, labor que no es nada fácil debido a la intolerancia por parte de unos pocos que empañan las festividades. La defensa civil ha venido preparándose durante este año, capacitó un personal en todo lo que es relacionado con soporte básico de vida y el manejo de ambulancia. Entonces nosotros pues estamos ahí ya proyectados para cumplir con esto. Lo que nos falta en este momento es llegar a unos acuerdos ya con la misma fundación de las fiestas de San Pacho y directamente con los barrios, los 12 barrios que complementan esta situación para que ellos den la parte logística porque pues vale decirlo, la defensa civil está compuesta por voluntarios, todo el personal es voluntario. Estos jóvenes pues no ganan ningún sueldo, ellos todo su servicio lo prestan a la institución de una manera gratuita. Entonces nosotros tenemos que llegar a un acuerdo con los barrios y con la fundación para que ellos nos faciliten la parte logística. La parte logística es el combustible, los insumos hospitalarios para la ambulancia y la alimentación de esta gente porque los voluntarios pues van a estar casi desde las 2 de la tarde hasta las 2, 3 de la mañana pendientes de cualquier situación que se presente, sobre todo el personal de camilleros y el personal de enfermeros. Finalmente el director de la defensa civil hace una invitación a la comunidad para que participen y vivan los días de festejos con la mayor cordura posible, practicando la sana convivencia entre coterráneos. Bueno, vale la oportunidad pues para llamar nuevamente a toda la comunidad a que pues asuma estas fiestas con mucha responsabilidad, sobre todo con mucha tolerancia, con mucho respeto. Bueno, estas son actividades que se prestan por el furor de la fiesta, por el mismo consumo de bebidas alcohólicas, por la misma alegría las personas muchas veces se prestan para que se presenten problemas. Nosotros aspiramos como grupo de socorro que lo sucedido en los años anteriores pues no suceda. Aunque nosotros el año pasado tuvimos varios inconvenientes, pues de tomo relativamente los índices fueron bajos. Esperamos que este año no suceda eso, esperamos que la gente salga a disfrutar como debe ser de una fiesta ya reconocida internacionalmente, que merece que todo la defendamos, que todo la queramos y sobre todo dar una buena imagen porque de acuerdo a lo que planea la fundación de las fiestas, este año pues va a haber presencia de personas tanto del nivel nacional como internacional y vienen a mirar eso. y pues hay que dar una buena impresión y confiamos de que todo salga bien. No se muevan que en contados instantes regresamos con más información aquí en CNS Noticias. Gracias. 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 Gracias.